Día 5 de agosto Fiesta presentación de www.radion.es En el Paz Temple, Ontiñent, Avenida de Albaida 30 Con DJ Omar Navarro, DJ Flexi, DJ Blade, DJ Sergio Style, DJ Morata, DJ House Mix, DJ Michael, DJ Carlos T Y DJ Pibe desde Alvades Vamos a estar todos ¿Te lo vas a perder? No dejes que te lo cuenten Viernes 5 de agosto Fiesta presentación www.radion.es Paz Temple, Ontiñent